La huelga general no puede ser un paréntesis para volver a la mesa de negociación. La huelga general tiene que ser, por lo tanto, un punto en el camino en esta agenda de movilicaciones sostenidas en el tiempo para acabar con las políticas actuales que sumen cada vez más a más personas en la miseria, en la pobreza y en esta crisis. Por lo tanto, el mejor antídoto contra esa resignación es salir a la calle, junto al vecino, junto al amigo, incluso junto al desconocido, porque una huelga general ciudadana, no solo de trabajadores y trabajadoras, sino también de todas aquellas personas que participamos y que damos forma a esta sociedad, es estrictamente y urgente necesaria. Porque cuando lo que estamos planteando es que en este país nos instalemos en un nivel de paro juvenil del 50%, ya no solo estamos cuestionando la nuestra, sino que estamos cuestionando la vida de las futuras generaciones que no tienen futuro en este país. Para que los políticos actuales, los que vengan, se despierten, lo que se necesita es una huelga general, indefinida. Y habrá que reflexionar sobre eso, en la medida en que, ¿qué soluciones hay? Cuando se escucha a un político decir, yo lo siento mucho, pero no puedo hacer otra cosa. Es que siento mucho hacer sufrir, ellos mismos reconocen, pero no puedo hacer otra cosa. Entonces, ¿para qué estás ahí? La huelga del 14 de noviembre, yo creo que no es el punto de llegada, sino como creo que han dicho muchos, debería ser el punto de partida para coger fuerza, para enfrentarnos a una resistencia pacífica, pero fuerte. Son derechos, ya no es un tema concreto de una situación económica, de un sector. Es un desmantelamiento de derechos de muchas generaciones y que ha costado mucha sangre y mucho sudor llegar a conseguirlos. Hay que salir a la calle el día de la huelga general y el día de antes y el día de después.